hola hola que tal bueno antes de seguir con este vídeo los voy a invitar a que se suscriban a mi otro canal llamado iron crimen donde subo vídeos sobre películas y muchas cosas diferentes son un contenido súper diferente a lo que sube este canal pero de verdad les va a gustar además de eso también les voy a recomendar que en este canal ahora mismo en este vídeo dejen su like ahora mismo dejen su like caso de verdad se suscriben a este canal y activen la campanita además de todo eso también síganme en roblo chicos y chicas como los que ibas o intocables y este aquí le dejo mi nombre hola hola que tal queridos amigos y queridos mis amigas que jajeros y jajeras de corazón bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy les voy a enseñar a conseguir todos los premios de la nfl sé que este vídeo lo estoy subiendo súper súper tarde lo sé pero ya en varios vídeos explique que lo estoy subiendo tal de chicos porque roblo no me dejaba jugar y no podía conseguir ningún premio de los eventos roblo se había bugeado y no me dejaba conseguir ningún premio de ningún evento ni nada incluso todavía me faltan eventos por conseguir así que puede que vaya subiendo más vídeos poco a poco que vaya consiguiendo premios que también me faltan a mí bueno y para conseguir el primer premio que sería el balón de la nfl hay que conseguir 56 balones que están por todos los juegos como este que conseguí ahora mismo están por todo el juego así que tienen que conseguir un total de 56 balones yo conseguí uno algunos están bastante difícil pero bueno están por todo el juego tienen que buscarlos por todo el juego para que tienen que conseguir los 56 después le darán el balón para conseguir segundo premio tienen que venirse al mapa este mapa que está abajo que dice destrucción ahí está de destrucción de casa algo así destrucción house a ese mismo pues bueno después se vienen para acá para acá hasta la casa del final chicos vamos a ir para allá mientras les explico chicos que voy a empezar a tratar de subir todos los vídeos que tengo atrasado aunque sean vídeos ya súper viejos pero los voy a intentar subir tienen que decirse aquí donde dice play le dan a solo lo pueden hacer en paris pero bueno yo lo hice solo después de aquí le van a la medalla ya yo lo conseguí por eso me han dado la medalla pero ya lo conseguí para el último premio no sé si tiene que conseguir toda la medalla o lo pueden hacer de una pero bueno tienen que entrar a este portal se vienen al principio del juego y entran a este portal yo creo que tienen que conseguir todos los premios para celeste del final tienen que tener todas las medallas pero bueno sólo entran al porte después de entrar ya le darán la medalla ahora sí hasta aquí este vídeo bye 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 me fui